¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Para quien todavía no me conozca, Fernando Orozco, especialista en comercio internacional. El día de hoy vamos a tomar un tema bastante interesante que surgió porque hubieron muchas dudas y preguntas cuando lanzamos la guía para importaciones o compras online y es el tema de las normas oficiales mexicanas mejor conocidas como NOMS. Como ya se ha dicho, es bastante difícil que en un video corto podamos dar todos los detalles y todo lo que conlleva una especificación, una regulación como esta, pero al menos trataré de darte las cuestiones básicas y una pequeña guía cuando vayas a hacer importaciones y en algunas exportaciones. Así que, iniciamos. Lo primero que tenemos que definir para analizar este tema de las normas es ¿qué es una normalización o en qué consiste este proceso? La Secretaría de Economía y la Ley dicen que es un proceso mediante el cual se regulan actividades que son desempeñadas tanto por sectores privados como públicos. ¿Sí? ¿En qué materia? Salud, medio ambiente, seguridad, etc. Ahorita los vamos a ver a detalles en un artículo de la ley. Y se establecen terminologías, clasificaciones, directrices, especificaciones para cuestiones aplicables a productos, procesos o servicios. Es importante recalcar que para aspectos de importación y exportación nada más vamos a estar hablando de productos, pero si deben ser conscientes también existen una variedad de normas mexicanas y normas oficiales que atañen también a procesos o a servicios intangibles. Ahora bien, en México tenemos tres tipos de normas. La primera, que es la que vamos a ahondar más, es la norma oficial mexicana cuyas abreviaturas son NOM. También tenemos las normas mexicanas, NMX, que son normas de estándares que también se manejan para muchos servicios y productos, pero que no son obligatorias. Sin embargo, es un estándar que las empresas pueden seguir. Y por último, tenemos las normas de referencia NRF, que estas sí no las vamos a tocar porque realmente son normas para aquellas personas o empresas en específico que surten productos o otargan servicios a entidades públicas, a entidades de gobierno, única y exclusivamente cuando prestan servicios o, repito, surten de productos o materiales a empresas de gobierno. Ahora bien, es muy interesante analizar que el año pasado hubo bastantes cambios a nivel legislativo en México y uno de ellos que pasó desapercibido para muchas personas es que la ley anterior, que es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya está abrogada. En realidad, la ley vigente hoy en día es la Ley de Infraestructura de Calidad. Esto sucedió desde el 1 de julio de 2020 y esta ley entró en vigor 60 días después. Lo que sí es importante recalcar es que todavía no se emite el reglamento de esta nueva Ley de Infraestructura de Calidad. Una vez que se emita este reglamento, ahora sí, todo lo relacionado con la Ley Antigua, Metrología y Normalización, quedará abrogado. Mientras tanto, siguen utilizando de alguna manera el reglamento anterior. Veamos ahora cuáles son los campos de aplicación que normalmente atañen a las normas oficiales mexicanas. Para eso estamos viendo en pantalla el artículo número 10 de la nueva Ley de Infraestructura de Calidad. Nos dice, por ejemplo, que el objetivo es que tiene finalidad atender causas o problemas identificados por las autoridades en cuestiones como protección y promoción a la salud, protección a la integridad física, salud y vida de trabajadores en centros de trabajo, producción orgánica, organismos modificados, sanidad, inocuidad, agroalimentaria, acuícola, pesquera, etc. Todo lo referente a la parte animal, la seguridad alimentaria, educación y cultura, servicios turísticos, nacional, protección del medio ambiente y cambio climático, uso y aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo rural y urbano, obras y servicios públicos, seguridad vial, protección al derecho de la información, protección a la denominación de origen. Esta parte de denominación de origen ya lo abordamos en el capítulo de cómo exportar tequila. Ahí hablamos de cuáles productos tienen denominación de origen, lo pueden revisar. Y dice que también cualquier otra necesidad pública en términos de las disposiciones legales aplicables. Importante también este último párrafo, dice, así mismo se considera como objetivo legítimo interés público el cumplimiento con aquellos señalados con acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. De hecho, todas las leyes que se cambiaron y emitieron el año pasado, en 2020, se habla de que fueron para acoplarse con tratados internacionales como lo que fue el T-MEC, el Tratado con Canadá y Estados Unidos. Se adecuaron sobre todo para todas las normas de certificación y todas las reglas de cuestiones de calidad y que se deben de cumplir para amoldarlas, hacerlas más ágiles y que se acoplaran los tratados internacionales. Ahora bien, ya vimos que las normas pueden aplicar a un sinfín de rubros o de segmentos de todo tipo y ya hablamos también de que pueden ser de servicios, de productos o de procesos. Pero, ¿cómo las vamos a encontrar? ¿Qué escribe su nombre? ¿Cuál es su nomenclatura? Para ello, en la parte superior les puse dos ejemplos. Tome lo que es la NOM004SCFI2006, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se desglosa y un proyecto de NOM para modificar precisamente esa norma. Bien, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, el título indica su aplicación general. El título en este caso, por ejemplo, dice que es información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios. Ahí nos va a decir en general cuál es su aplicación. Después ya empieza lo que es la nomenclatura en sí. Tenemos tres letras, que viene siendo la NOM o NMX, en función de la norma que sea, o podemos encontrar también, como ven en la segunda parte, lo que viene siendo un proyecto de NOM, que se describiría con P, R o Y. Entonces, la primera parte te va a describir qué tipo de norma es o en qué etapa está. Después tenemos tres dígitos, que es un código numérico, que viene siendo como un número serial. Por ejemplo, en este caso, en la norma de arriba, NOM004. Tienes tres dígitos, puede ser consecutivo y continuar desde el 001 hasta el 999. Después tenemos tres o cuatro letras, que son las siglas de la Secretaría de Estado o Dependencia Involucrada. En este caso, tenemos SCFI, que corresponde a la ya extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Después tenemos cuatro dígitos, que es el año de publicación, en este caso, 2006. Si se fijan acá, al centro dice, fecha de publicación, 21 de junio de 2006. Es por eso que el año que viene al final es 2006. Después tenemos lo que viene siendo la parte de, en el caso de las normas mexicanas, NMX, también se incorporan las siglas del organismo privado responsable de la norma. En el caso de las NMX, también puede ser organismos privados. Volviendo al ejemplo, y para terminar esta parte, podemos ver, por ejemplo, que la parte de arriba nos dice que la NOM004-SCFI-2006 está ya en proyecto de modificación. Aquí nos dice, en la parte de abajo, que cancelará a dicha norma. Y si ustedes notan, el número consecutivo va a seguir siendo 004, pero, por ejemplo, la dependencia ya va a cambiar. Decíamos que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ya no existe y pasó a ser la Secretaría de Economía. Es por eso que aquí las siglas son S.E. Y, por otra parte, este proyecto se publicó en noviembre 5 de 2020. Entonces, pasaría a ser los últimos dígitos 2020. Veamos ahora cuál es el contenido general que normalmente tienen las normas oficiales mexicanas. Para esto yo tomé como ejemplo una norma bastante corta que viene siendo la NOM128-SCFI-1998 que se refiere a la información comercial o etiquetado de productos agrícolas y, en específico, el aguacate. Sí, normalmente vas a encontrar toda la parte legislativa del Diario Oficial de la Federación. Los considerandos que vienen siendo todas las cuestiones, vaya a la redundancia que se consideraron para emitir esta norma, es decir, por qué se generó o cuál era la necesidad de generarla. Sí, vamos a encontrar también el número uno, el objetivo. Aquí dice, esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer la información comercial que deberá contener el etiquetado del envase en el que se contiene el fruto del aguacate. Para consumo humano de origen nacional o extranjero. Desde aquí ya nos está determinando que puede ser de origen nacional o extranjero. Después, este campo es muy, muy importante. El campo de aplicación. Vamos a leer este. Dice, la presente norma se aplica el etiquetado del producto envasado denominado aguacate de las variedades HASS y fuerte. Si se fijan, aquí nos está diciendo que nada más estas dos variedades de aguacate van a cumplir con esta NOM. Esto es muy importante porque como ya mencionamos, las normas oficiales mexicanas y NMX se aplican a una diversidad muy, muy grande de productos y servicios y procesos. Entonces, es importante también leerlas con calma y ver qué campo de aplicación tienen. Porque no quiere decir necesariamente que si mi producto o mi servicio cae en una de ellas, necesariamente me aplique la NOM. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más vamos a encontrar? Siempre también el campo de referencias. Entonces, aquí es donde entran otras normas oficiales de apoyo u otras normas mexicanas. Si se fijan, por ejemplo, en el caso del aguacate, nos menciona también que una referencia sería la NOM 008, Sistema General de Unidades de Medida. ¿Qué más? Vamos a encontrar como apoyo la NMXFF006, en donde habla de productos alimenticios no industrializados para uso humano, fruta fresca. Entonces, todas estas normas oficiales de referencia te sirven. También hay que leerlas para entender precisamente todo lo que viene escrito más adelante en la norma oficial mexicana. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos una definición. Dice, para los efectos de la presente norma, se debe consultar las definiciones incluidas en la norma oficial NMXFF006. Aquí te lo recalca, ¿no? Que hay que leer las definiciones y también las siguientes definiciones que ya es específicas de la NOM. Como viene siendo, por ejemplo, la definición de aguacate variedad fuerte. Aquí te dice qué definición tiene. No nos vamos a detener tanto en esto, pero también te define cuál es la variedad HASS, para que quede muy claro que están enmarcadas estas variedades en esta NOM. El envase, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo la etiqueta? De toda la definición. Y, por ejemplo, ya lo que viene siendo específicamente el etiquetado. Aquí te va a decir qué debe de llevar. Por ejemplo, la información del envase deberán ostentar los siguientes rubros. Nombre y razón social o domicilio del productor empacador. Y, en su caso, del importador. Aquí ya nos está hablando también que si tú importas esas dos variedades de aguacate, tendrás que cumplir con esto. También deberá llevar nombre genérico del productor. En este caso, el aguacate. ¿Qué variedad del producto es? Grado de clasificación, contenido promedio en kilos. Esto es importante. Nombre del país y región de origen. Entonces, si tú lo produces en México, pues tendrás que ponerle México. La región donde se produjo. O, si lo estás importando, pues también tendrás que poner ahí de qué país viene y de qué región. Ahora bien, te define aquí también que la etiqueta debe ir adherida o impresa en la parte frontal del envase. Comúnmente denominada como cabecera o superficie principal de exhibición. ¿Qué más encontramos? Dice, cuando la información contenida en la etiqueta venga en idioma distinto a español. Esto es importante para nuestros aspectos de comercio internacional. Dice que también deberá colocarse otra etiqueta del mismo tamaño, proporción tipográfica, únicamente con la información que establece la norma en idioma español. Entonces, si tú vas a importar, en este caso, aguacate de otros países, ¿sí? Tendrás que asegurarte que la información venga también en español, no solo en el idioma del país origen. Esto es muy importante porque en este caso estamos hablando de una norma de etiquetado de información comercial, por decirlo así, que se enfoca a proteger al consumidor, ¿no? A la persona que va a consumir este aguacate, pues tiene, si va a ser en México, por obvias razones, el idioma oficial en México es español. Entonces, tendrás que asegurarte que así suceda. ¿Qué más? O información en unidad de producto clasificado como categoría, extra y primera. También debe contener los siguientes datos. Importante también, nombre, razón social y domicilio del productor, envasador y en su caso del importador. Se fijan como también aquí viene parte del productor y de quién lo importa. Esto es también muy interesante porque si tú eres el importador y hay algún problema con este caso, por ejemplo, del aguacate, digamos que un problema de plaga, un problema de mala calidad, un problema que dañe a una persona, pues vendrá el dato ahí también del importador para hacerlo responsable. Y por último, grado de clasificación. Otro rubro muy importante es el número 6 en este caso, que es la vigilancia. Dice, la vigilancia y el cumplimiento de esta norma estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor y conforme la ley, bueno, ya se abrogó, en este caso sería la ley nueva de infraestructura de calidad, ¿sí? Pero te dice quién va a estar vigilando. También viene una parte de sanciones y aquí te dice que la norma se aplicará conforme a disposiciones establecidas, igual por la ley vigente y la ley federal de protección al consumidor. ¿Qué más vas a encontrar? La bibliografía, ¿sí? Que viene siendo la parte del diario oficial donde se publicó y la parte del diario oficial de las demás normas o NMX que apliquen como referencia. Aquí también viene algo muy interesante. Dice como bibliografía la norma códex para el aguacate, suplemento 1 para la parte de frutas segunda edición. Esta norma códex es de ámbito internacional, también habrá que revisarla. Y por último, concordancia con las normas internacionales, precisamente nos menciona, concuerda con el capítulo 6 de la norma códex para aguacate. Esta es la parte entonces del contenido general. Existen normas muy, muy extensas dependiendo del servicio, del producto, de los procesos que se extienden. Pero nuevamente, siempre vas a encontrar más o menos este contenido que ya vimos, estos capítulos. Nada más se van a extender, tanto sea necesario, de acuerdo a lo que la norma pida. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar estas normas? Hoy en día en México existen varias formas de accesar a los textos de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas. Hoy en día, a nivel público, a nivel internet, los vas a encontrar en el CINEC, que viene siendo el Sistema Integral de Normas y Evaluación de Conformidad. Aquí hay una parte, un link, una liga, que también te la voy a poner en la parte de la descripción del video, pero habla sobre el catálogo mexicano de normas. ¿Qué vas a hacer tú entonces? Vas a entrar en ese catálogo, la página te da opciones de poner o ingresar el texto directo. Si tú te sabes cuál es tu norma o norma mexicana directo, NOM 000 tal, 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 la pones y te la va a encontrar. O si no, también tienes la opción de buscar por un texto general. Si tú estás buscando algo de automotriz, algo de acero, algo de vidrio, lo que sea, tú puedes poner las palabras ahí y el sistema va a buscar a ver qué normas existen respecto a ese producto o inclusive también ese servicio. También existe una búsqueda avanzada que también la puedes utilizar dependiendo si tienes más datos de qué dependencia, etc. Entonces vas a utilizar este buscador y lo que vas a obtener, por ejemplo, de instancia inicial tomamos como ejemplo la misma norma que ya vimos de textiles. Y esta es la manera en que te lo arroja, por ejemplo, norma 004, SCPI 2006, te arroja ya ahora sí la descripción, abajo te arroja también el proyecto y te da unas flechas en color azul. Hay que darle clic a ellas para que te extienda toda la información, pero ojo también, aquí a un lado te va a dar las pestañas, las normas oficiales mexicanas que va a ser tu poder consultar. Y en su caso también las normas de referencia hablábamos para las personas que surten o proveen servicios a instituciones de gobierno. Una vez que tú seleccionas en el cuadro azul, te va a abrir información como esta, que viene siendo el detalle ya completo de la norma. Te dice nuevamente el título de la norma, el estado de la norma, en este caso definitiva, cuándo se publicó. Te da toda la información general otra vez de qué tipo de producto o servicio, qué dependencia la está controlando, en este caso Secretaría de Economía, los comités consultivos, concordancias internacionales. Y muy interesante también, aquí en una parte que dice historial documental de la norma, te va dando modificaciones y te da en su caso cómo puedes tú bajar ya ahora sí el diario oficial de esa norma oficial. Y como decíamos, te va a dar las referencias normativas que vienen siendo, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, las normas oficiales mexicanas que se complementan. En este caso la 008 y las normas mexicanas también. En este caso, por ejemplo, también nos abrió las normas mexicanas de INTEX para cuestiones, por ejemplo, de cómo se denominan o llaman las fibras químicas, los nombres genéricos, etc. Entonces va a ser muy interesante que tú también analices todo lo que te arroja esta información y también las vas a tener que leer. Y la ventaja en esta parte es que te da la liga, ahí sí la vas a poder bajar. Y por último también te va a arrojar una bibliografía que básicamente va a ser todas las modificaciones. Cuando nació, como decíamos, hay normas oficiales mexicanas que tienen muchos años que se han ido renovando o modificando cada cinco años. Entonces te va a dar toda la bibliografía desde que nace originalmente y todas sus modificaciones. Con esto terminamos lo que viene siendo la parte general de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Como ya se dijo, existen productos, procesos y servicios donde pueden caer de todo tipo. Ya lo vimos en el artículo de la ley que puede haber desde seguridad nacional, educación, turismo, etc. Entonces hasta aquí terminamos con lo que es el alcance general de las normas. Te puede servir también para cualquier tipo de producto o proceso que quieras encontrar las normas. Pero hasta aquí llegamos a nivel general. Vamos a ver ahora lo específico de las normas oficiales mexicanas a la importación o exportación de productos. Antes de pasar a ver a detalle ahora sí si una mercancía, un producto, un artículo o un bien está sujeto a una norma oficial mexicana a la importación o exportación, es muy importante analizar dos artículos básicos de la legislación mexicana, que el primero de ellos es el artículo 52 de la ley aduanera. ¿Por qué? Este nos dice, están obligadas al pago de impuestos al comercio exterior y cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias las personas que introduzcan mercancías a territorio nacional o extraigan del mismo. Nos menciona otras cosas, pero lo importante es la última parte. Para efectos de lo previsto en esta ley, se consideran regulaciones y restricciones no arancelarias las establecidas de conformidad con la ley de comercio exterior, incluyendo las normas oficiales mexicanas. Este apartado es muy importante porque en años anteriores siempre se manejaba como que las normas no eran parte de las regulaciones no arancelarias. Siempre se decía restricciones y regulaciones no arancelarias y las normas se trataban como aparte. Pues ese artículo fue modificado y ahora es muy claro cómo una norma se considera una regulación y restricción no arancelaria como cualquier otra. Esto es muy importante porque a nivel legislativo quiere decir que la Secretaría de Economía, que es la encargada de las normas, puede manejarse con una regulación y restricción arancelaria y por tanto regula la importación y exportación también. No solamente la Secretaría de Hacienda, como todo mundo tenemos conocimiento de que es la normalmente quien establece este tipo de regulaciones. Por otra parte, también muy importante y que es la base central de las normas, es el artículo 26 de la ley de comercio exterior. Este artículo vale la pena leerlo por completo porque dice Artículo 26 En todo caso, la importación, circulación o tránsito de mercancías estarán sujetos a las normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la materia. Ojo, no podrán establecerse disposiciones de normalización a la importación, circulación o tránsito de mercancías diferentes a las normas oficiales mexicanas. También dice, las mercancías sujetas a las normas oficiales se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que le corresponda conforme la tarifa. Por último, la Secretaría, en este caso Secretaría de Economía, determinará las normas oficiales que las autoridades aduaneras deberán hacer cumplir en el punto de entrada. Tres puntos muy importantes. No podrán establecerse otras que no sean las NOMS. Número dos, las mercancías que estén sujetas se deberán identificar en términos de fracción arancelaria. Y número tres, se establecerá cuándo se deben hacer cumplir en el punto de entrada del país. Hablemos de lo que para mi entender debería ser el paso número uno en la determinación de si un producto le va a ser aplicable una norma oficial mexicana o no. Y es tu operación. Casi nadie lo considera esto. Normalmente cuando tú preguntas en los foros, en los chats y todas las consultorías, siempre lo primero que te dicen es, tienes que clasificar tu mercancía para saber si tiene una NOM o no. Para mí existe un paso previo. Que es el revisar la operación. Es decir, ¿para qué vas a importar? ¿Para qué régimen? ¿Para qué se va a usar? ¿Quién lo va a importar? Vamos a ver entonces directamente lo que sería el numeral 10 de lo que es conocido como el acuerdo de NOMS, que viene siendo un anexo, anexo 2, 4, 1. Lo están viendo en pantalla. Que en el numeral 10 vienen las excepciones de cumplimiento de la NOM. ¿Qué quiere decir esto? Si yo caigo en alguna de las que vamos a mencionar ahorita, ni siquiera tengo que clasificar la mercancía para saber si tiene NOM o no. Simplemente por este efecto, yo ya no tengo por qué cumplirlas. Entonces analicemos muy rápidamente. No puedo detallarlo tanto porque las reglas son bastante extensas. Pero te doy los básicos para que tú las revises a conciencia para que también te cerciores si caes efectivamente dentro de cada uno de ellos. Estamos hablando de 17 numerales, números romanos, que tendrás que revisar. Vamos con el primero, equipaje de pasajeros. Ya hice un video también, lo pude revisar más adelante en el canal. Un video acerca de qué consiste el equipaje de pasajeros, las franquicias, etc. Bueno, de entrada, el equipaje de pasajeros no tiene por qué cumplir con la NOMS. Entonces, de entrada, cuando alguien pregunta en un chat, en un foro, Oye, voy a traer una computadora. Uy, no, vas a requerir NOMS. Bueno, ni siquiera te han platicado. ¿Qué tal que si es un pasajero internacional lo va a traer en su equipaje? No va a requerir NOMS. Entonces, lo que quiero que quede claro es cómo cuando a veces se preguntan generalidades y se responden generalidades, muchas de las veces la respuesta es incorrecta porque no se está preguntando todo lo que hay alrededor. Entonces, nuevamente, equipaje de pasajeros no te van a exigir las NOMS. Número dos, menajes de casa de personas. Los menajes de casa es todo el ajuar. Cuando alguien se muda de un país a otro y trae todos sus accesorios, incluyendo muebles y una serie de cosas, tampoco le van a exigir las NOMS. Entonces, menaje de casa. Nuevamente, una pregunta. Oye, ¿un mueble, un refrigerador requiere NOMS? Muchos dicen, sí, por supuesto que sí. Ojo, déjate, termino de explicar. Este refrigerador va a venir en una mudanza internacional y es un menaje. Ah, entonces no lo requiere. Sí, espero estén captando la diferencia cuando ya se explica mucho más. Número tres, muestras o muestrarios en términos de la 3, 2, 1. Aquí entran las muestras y muestrarios. Tampoco van a pedirte la NOMS. Pero sí tienes que revisar muy bien lo que te pide la aduana o la legislación aduanera que tienes que cumplir para que se considere muestras. Muchas personas quieren traer muestras, pero la mercancía está intacta, está idéntica. Ahí te habla de que debe ser perforada, marcada, inutilizada. Entonces, ojo con eso. Pero si cumple con la definición de muestra y todos los lineamientos, por supuesto que no tienes por qué cumplir con una NOM. Después tenemos en el número 4 las importaciones de habitantes de poblaciones fronterizas para consumo. Nuevamente, cuando hacen la pregunta general, ¿qué tal si alguien vive en una población fronteriza y es para consumo esa mercancía? Pues no le van a pedir la NOMS. Tenemos también la número 5, que son importaciones de embajada y organismos internacionales. Nuevamente, todas las cuestiones internacionales de personal, de mercancías, también están exentas. Por obvias razones, gobiernos con gobiernos, pues no se van a pedir todas las regulaciones. Tenemos también la parte número 6. Importaciones de instituciones científicas, educativas, sociedades, organizaciones que reciben donativos. También ese tipo de instituciones o todo lo que tiene que ver con cuestiones científicas, educativas, etcétera, tampoco se les van a exigir. Después tenemos el número 7 y el número 8, que eran muy interesantes, están derogadas y eran precisamente algunas opciones que se quitaron porque se abusó de ellas y era el hecho de que tú podías importar muchas mercancías siempre y cuando presentaras una carta diciendo que era para tu uso, que no se iba a comercializar. La Secretaría de Economía detectó que mucha gente metía la carta y de todas maneras las comercializaba. Pues metía la carta simplemente para no cumplir con la NOM, por tanto derogaron ese procedimiento y ahora ya no los puedes utilizar. Después tenemos el número 9, también muy interesante y justamente de ahí nació este video de NOMS. NOMS viene siendo las importaciones por partes de empresas de mensajería, con artículos para no comercialización, menores a mil dólares, cuidando la periodicidad y con ciertas mercancías que son excepciones. Quiere decir que si yo importo a través de una empresa de mensajería, no a mi nombre, sino UPS, FedEx, DHL, esto ya lo vimos en el video de la importación de e-commerce para que lo veas y te lo detalles, pero quiere decir que cuando son así, menores de mil dólares, ciertos periodos, ciertos plazos no puede estar importando frecuentemente y ciertas mercancías tienen excepciones, algunas bebidas alcohólicas, etcétera, hay que revisarlo también, pero tampoco a estas importaciones se les va a pedir la NOM. Nuevamente, muchas personas inmediatamente dicen, sí, sí requiere NOM, es un calzado, requiere NOM. Bueno, si lo traes con mensajería, no superas el monto en valor, cuidas la periodicidad, no van a exigirle la NOM a la empresa de mensajería. Número 10, tenemos varios regímenes muy interesantes de importación, ¿sí? Los regímenes son los estatus que tú le marcas a la aduana en cuanto a para qué es la mercancía o cómo va a ser manejada. Por ejemplo, si tú importas temporalmente bajo un programa IMEX, vamos a hacer después un video de próximamente de qué es un programa IMEX, vamos a explicar lo básico también, pero si tú importas temporalmente, que son normalmente materias primas y cuestiones de maquinaria en un programa que se les da a las empresas que exportan, tampoco van a requerir NOM. Otro régimen sería el de puesto fiscal, también de puesto fiscal en tiendas duty free, el régimen de tránsito, cuando una mercancía va de un país a otro simplemente pasando, pues tampoco le tienen por qué exigir las NOMs. Otro régimen es para elaboración, reparación de un recinto fiscalizado, porque ahí hay procesos. También otro régimen que se llama el recinto fiscalizado estratégico, tampoco lo va a requerir. Y otro que se llama el de puesto fiscal para no comercialización en México y ensamble de la industria automotriz. Todos esos tipos de regímenes aduaneros que se declaran al momento de llegar, tú le dices a la aduana que te vas a someter a esos regímenes, tampoco van a requerirlas NOM. Entonces, nuevamente, no podemos generalizar. Tenemos también la parte 11. Estas son para muestras no mayor a tres piezas para pruebas de laboratorio y certificación. Estas muestras son diferentes a las que hablamos en el numeral 3. Las muestras del numeral 3 son muestras normales, comerciales, que pueden importarse siempre y cuando cumplan con las características. Pero estas son precisamente, estas muestras no mayor a tres piezas del numeral 11, son para que tú las traigas, las mandes a un laboratorio, para aquellas que sí requieren NOM, sobre todo aquellas NOM de seguridad, eléctricas, electrónicas, cosas que van a requerir algunas certificaciones en materia de seguridad, pues te permite traerlas con esta regla para que las mandes a un laboratorio, les hagan las pruebas y entonces sí te certifiquen y ya puedes traer ahora sí la mercancía en números mayores. Pero para eso está también esto. Obviamente, si son muestras para hacer el proceso inicial, pues no te piden la NOM como tal. Después tenemos la número 12 que está derogada. Tenemos el caso de la número 13 que son retornos de exportaciones definitivas. ¿Sí? ¿Qué sucede? Tú exportaste algo, te lo regresan por cuestiones de calidad o lo que sea, no le gustó al cliente, etc. Pues sería injusto que la aduana cuando regresa a un mismo material mexicano, por decirlo así, te vuelve a pedir una NOM si simplemente lo estás retornando, te lo rechazaron, ¿no? Y te lo están rechazando a ti. Regresa a tu misma compañía o a tú como importador. No tendrías por qué solicitar una NOM si no la vas a comercializar ni expender a alguien más. ¿Qué más tenemos? Tenemos el numeral 14 que son para productos a granel en donde se aceptan a ciertas NOMs también. Aquí hay que tener cuidado también. Son algunas nada más por artículos a granel que es difícil realmente cumplir con ellas. Tenemos el número 15 que está derogado. Por último, casi para finalizar, el número 16, que son ciertas mercancías electrónicas con voltajes muy pequeños. También hay que ver ahí, si tú caes en este tipo de mercancías, que cumplas con esta especificación. ¿Sí? Y no tendrás que cumplir con esa NOM específica. NOM 019 SCFI 1998. Y por último, la número 17, prototipos y muestras de empresas certificadas. Hay empresas que tienen, pues se puede decir empresas confiables entre el SAT que cumplen ciertos lineamientos que se les permite traer ciertos prototipos y empresas, repito, para estas empresas nada más. Entonces, como puedes ver, existen aquí varias opciones, no tanto opciones, sino que más bien, si tú caes en alguna de estas cuestiones, ya sea que eres un pasajero, homenaje de casa, tú muestras, eres un habitante de población fronteriza, es para una embajada, todo lo que acabamos de mencionar. Si tú caes en alguna de estas y tu operación cae ahí, nuevamente, es lo primero que tienes que revisar. Si caes ahí, no debes por qué cumplir con la NOM. Entonces, ya el proceso de clasificación, por supuesto que se tendrá que hacer en muchas de ellas, pero no por cuestión de NOM, sino por cuestión de clasificación para determinar otras restricciones no arancelarias, para determinar los aranceles, etcétera, otra serie de cosas. Pero aquí, en estas operaciones, de entrada, no tendrías por qué cumplir con la NOM. Entonces, el paso número uno para mí, esa es cuestión personal, sería ver que no caigas en alguna de ellas, porque si caes en una de ellas, olvídate de lo demás. Simplemente ya la NOM te olvidas, no tienes por qué cumplirla. Veamos ahora lo que sería el paso número dos, y que sería clasificar arancelariamente tu mercancía. En este tema, no voy a meter casi nada, porque este capítulo de este video es simplemente para las NOMs. Ya después, haremos una masterclass completa de clasificación arancelaria, pero lo que sí te puedo decir es, a grandes rasgos, que veas el video, que también está en el canal, en donde doy una explicación muy breve de lo que son las fracciones arancelarias. Pero, repito, es un proceso bastante complicado. Te pongo ahí que, por supuesto, que tiene que participar tu agente aduanal, una persona que sepa de los procesos de clasificación, porque la determinación de la fracción arancelaria es demasiado importante y normalmente no la puede hacer cualquier persona. Entonces, el paso sería ese. Si tú no caíste en ninguna de las primeras operaciones que ya marcamos como exentas, ya viste que no caíste en ninguna de ellas, entonces sí. El paso número dos sería clasificar arancelariamente tu mercancía. ¿Qué quiere decir? Simplemente codificarla. Es toda una serie de pasos, una serie de requisitos que se deben cumplir para llegar a una fracción arancelaria, pero a grandes rasgos te digo eso. Ve el video que está en el canal, te pongo aquí el dibujo, te pongo el link también en la parte inferior para que lo veas, pero es codificar, poner números que empiezan con capítulos, los primeros dos dígitos, después vienen las partidas, subpartidas y las fracciones arancelarias. Hoy en día en México son 10 números, 10 dígitos que se asignan a cada mercancía que existe. Entonces, clasifícala y ya podrás ir al paso número tres. Pasemos ahora al número tres dentro de este proceso. El número tres dice que una vez que tengas tu clasificación arancelaria, tienes que determinar si dicha fracción necesita o no cumplir con una NOM. Para ello, te voy a poner dos ejemplos de dos productos diferentes. Uno de ellos sería, por ejemplo, el fruto del aguacate, que su fracción arancelaria a ocho dígitos vendría siendo 08044001. Y por otro lado, tenemos como ejemplo una blusa o camisa de algodón para dama o niña del capítulo 61, 6106-1002. Estos son dos artículos distintos, los cuales nos van a servir como muestra para ver cómo se revisa y si requieren NOM o no. Pero antes de pasar a ver esos ejemplos, necesitamos ahora sí revisar por completo lo que viene siendo el anexo 241, para que puedas entender cómo funciona. Vamos a revisar sus 13 numerales, aunque el 10 ya lo vimos. El número 10 de mercancías exceptuadas ya lo vimos, vamos a ver los demás muy rápidamente. Entonces, ¿cómo está estructurado este anexo? Lo que es básico, 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 para determinar si tienes que cumplir o no con una NOM. El número 1 vas a encontrar mercancías diversas de todo tipo de NOMs. Vas a encontrar entonces ahí sí fracciones arancelarias. Tienes que buscar si cae tu fracción o no. El hecho de que caigan, si cae tu fracción y está numerada, tienes que revisar el numeral 5 que te va a decir cómo vas a cumplir o cómo puedes cumplir con los procedimientos para dicha NOM. Después, en el numeral número 2, se tiene las mercancías sujetas a NOMs que no pueden acogerse a las excepciones del numeral número 10. Son mercancías especiales que definitivamente van a tener que cumplir con la NOM. Después tenemos el numeral número 8, que son NOMs de emergencias. Normalmente este capítulo está solo, este numeral está solo, pero está hecho para que en caso de una emergencia de algún producto, pues inmediatamente se establezca una fracción y las aduanas exijan su cumplimiento. En estos tres numerales 1, 2 y 8, vas a tener que ir al numeral número 5 para ver cómo cumples. Después tenemos el numeral número 3, que son también mercancías sujetas a NOM a través de fracción arancelaria, pero que el tipo de información es más bien del tipo comercial o comercial sanitaria. En el campo, en la numeral número 1, más bien eran NOMs tipo de seguridad y en estas más bien son NOMs de tipo comercial. En este caso, si tu fracción arancelaria cae en ese numeral 3, a donde tendrás que acudir es el numeral 6, que es ahí donde te va a decir cómo cumplir con esa NOM de información comercial. En el caso de arriba, mencionábamos ir al 5, en este vas al 6. ¿Qué más tenemos? Número 4, aquí vamos a terminar y vamos a ver muy rápido la cuestión de la exportación. En el numeral 4 te va a decir qué mercancías por fracción arancelaria están sujetas a la exportación. Hoy en día son muy pocas, pero tendrás que revisarlas. En el numeral número 7, para el caso de exportación, te dirá qué procesos debes cumplir. Y en el numeral número 11 vienen algunas excepciones de cantidad. Si son cantidades muy pequeñas, te menciono que normalmente son bebidas alcohólicas, las que vienen en ese tipo de NOM. Ya la vimos también en el video de la exportación del tequila, que debe cumplir con una NOM. Pues en ese 11 también hay ciertas excepciones dependiendo de las cantidades. Entonces, en la exportación, esas son tus claves. Numeral 4, numeral 7 y numeral 11. Después tenemos el 5 bis, que no nos vamos a entretener, son productos petrolíferos. El 5 ter, que son ciertas mercancías que no pueden certificarse de manera individual. Hablábamos también de ciertas cosas a granel, etc. Ahí las vas a encontrar. En el número 9, mercancías reconstruidas, usadas, segunda mano. Si tu mercancía es de este tipo, también tendrás que revisar ese numeral. El número 10 son las excepciones, que ya las vimos de las fracciones 1 a la 17, ya las vimos también. El 10 bis, excepciones para gasolina, para ciertos eventos deportivos, etc. Pues te exime de cumplirlas. El número 12, y simplemente te dice que el cumplimiento de este anexo no exime de cumplir con cualquier otra regulación o requisito a que esté sujeta la mercancía. Y por último, el 13 te establece que deberás anotar en los pedimentos las claves de acuerdo al numeral que te corresponda. Hay ciertas claves en pedimento, también los vimos como tipo de identificadores que tendrás que señalar. Entonces, a grandes rasgos, para hacer un resumen, lo básico, lo básico, normalmente, si tú no caes en alguna de las raras que ya mencionamos, gasolinas, ya vimos la exportación, reconstruidas, etc. Normalmente, si tú caes en una o no, lo vas a encontrar en el numeral 1 o en el numeral 3 y tendrás que cumplir con el numeral 5 o el numeral 6, dependiendo si este tipo es más de seguridad que comercial. Para terminar con nuestro ejercicio de clasificación del aguacate y de la camisa o blusa para damas de algodón, podemos ver cómo, en el caso del aguacate, la fracción 08044001 no aparece en ninguno de los dos anexos, ni en tipo de seguridad, que obviamente es que no va a existir, ni tampoco como etiquetado. Entonces, quiere decir que esa fracción está exenta de cumplir una NOM. Estos anexos pueden cambiar o varían muy frecuentemente, porque son publicaciones. Entonces, no quiere decir que porque hoy no esté, no tenga yo que revisar si mi importación o exportación de aguacate va a ser posteriormente. En el momento, tendré que revisar si está o no está. En el caso, por ejemplo, de las prendas de algodón para dama o niña, podemos ver cómo, en el caso de la fracción en el anexo de seguridad, también por obvias razones no se encuentra. Más sin embargo, en la cuestión de etiquetado, sí que la encontramos. Y nos dice que tiene que cumplir con la NOM 004SCFI 2006, que es la misma NOM que ya dimos el ejemplo cuando estábamos viendo las normas en general. Entonces, quiere decir que esta camisa, blusa para niña de algodón, sí tendrá que cumplir con esta NOM 004. Ya vimos cómo se debe de revisar, cómo la puedes bajar para tener el texto oficial. Entonces, esa es la diferencia. Estamos aquí entre dos fracciones. Una que no requiere cumplir con una NOM, que es el aguacate, y otra que sí que la requiere, en este caso etiquetado comercial, que son la prenda de vestir para dama o niña, hechos de algodón y de punto. Respecto al numeral número 4, es muy interesante también y muy importante remarcarlo, porque ya revisamos cómo puedes tú ver si tu fracción requiere NOM o no. En caso de que sí esté nombrada, todavía hay que hacer otra revisión más minuciosa, ya específicamente de la NOM. ¿En qué sentido? Hablamos cuando estábamos revisando la NOM del aguacate, que por ejemplo, las NOMs tienen ciertos objetivos, tienen ciertos campos de aplicación, y por tanto también hay ciertos productos de que a pesar de que estén llamados como tal en la NOM, pueden estar excluidos. Como ejemplo te doy también este mismo listado de Excel, donde se menciona que algunas fracciones sí caen, pero te especifica claramente qué tipo de mercancía debe de ser. Y como ejemplos te voy a poner varios aquí, para que veas cómo, aún y cuando tu fracción cae, también tienes que revisar que no esté excluida. A eso nos referimos de que tienes que ser muy cuidadoso, porque a veces te dice únicamente este tipo de mercancía. Quiere decir que algunas por excepción no caes, o algunas por cuestión de objetivo tampoco puedes caer. Entonces hay que tener mucho cuidado, revisarlo bien. El agente aduanal también te puede apoyar. También te pueden apoyar inclusive si es necesario, hay muchas dudas, ya con los organismos de certificación de las NOMs, o organismos de verificación de NOMs. Ellos tienen mucha experiencia en decirte, o confirmarte al 100%, si tu mercancía debe cumplir o no con ellas. Porque repito, cada NOM es un poco general en cuanto al texto legal. Entonces, aun cuando tu fracción esté nombrada ahí, no necesariamente deberás cumplir con ella. Entonces, ojo con las exclusiones, ojo con los campos objetivos de la NOM, y asegurarte que efectivamente si caes o no caes dentro de ellas. Como último punto y número 5, ya para terminar con este proceso, digamos que ya seguiste todos los pasos, y se confirmó al 100% que tu producto, tu artículo, tu mercancía, sí tiene que cumplir con una NOM. Ya tendrás que ver, dependiendo del tipo, si es una NOM del tipo de seguridad, o una NOM del tipo de marcado comercial, o etiquetado. Ahí sí ya entramos en varios detalles que tendrás que revisar, ya el video no nos da para detallar tanto, el cómo deberás cumplir con ella. Mencionábamos que en el numeral número 5, y número 6, dependiendo si es de seguridad o comercial, te va a detallar cómo puedes cumplir con las NOMs correspondientes. Ahí entramos en detalle de mercancía muy específica, algunas de seguridad, pues tendrás que ir con organismos de certificación, si es de nivel comercial, con verificadoras. Hay distintos momentos o lugares donde se pueden cumplir las NOMs, dependiendo, por ejemplo, también hay algunas de seguridad que definitivamente te piden muestras para poderte certificar el producto. Para el acaso de etiquetado, hay maneras de etiquetar en aduana, maneras de etiquetar en tu empresa, maneras de etiquetar en una unidad de verificación. Entonces, repito, como son diferentes opciones, ahí sí te la dejo, pero ahí sí es cuando ya tu agente aduanal, junto con tu asesor, en este caso, o de asesores también existen de todo tipo de certificaciones, te confirman que sí hay que cumplir con una NOM. Entonces, tendrás que ver en específico qué se te requiere. Repito, son muy diversas. Tú estás viendo cómo hay una gran, gran cantidad de NOMs diferentes. Cada una de ellas te pide distintas cosas, este tipo de información. Es muy variable. Entonces, ahí sí tendrás que meterte de lleno y analizar tu NOM, junto con apoyo un poco de la agente aduanal, pero más con gente especializada en certificaciones y verificaciones de normas oficiales mexicanas. Muy bien. Por último, hagamos una revisión o un resumen general de todo lo visto y de cuál sería el proceso ya completo. Número 1. Revisa si tu operación, ya sea de importación o exportación, está sujeta a una NOM de acuerdo al anexo 241, numeral 10, excepciones. Si la respuesta es que tu operación sí está sujeta a una NOM, tendrás que pasar al número 2, que será clasificar tu mercancía. Esto va junto con el apoyo del agente aduanal, un experto en clasificación. Número 3. Ya que la clasificaste, determina si tu fracción arancelaria necesita cumplir o no una NOM. Para esto, ya vimos cómo puedes revisar. Igual, apóyate de tu agente aduanal a las bases de datos para revisar si tu fracción está llamada a cumplir una NOM o no. La respuesta es sí, nuevamente, de que sí tiene que cumplir con una NOM, tienes que ir al paso siguiente, que es el número 4. Revisa si tu mercancía, aun cuando esté llamada en fracción arancelaria, está obligada a cumplir la NOM, que no esté excluida, que no esté fuera del campo o del objetivo de aplicación de la NOM. Ahí todavía puede estar exento. Pero si la respuesta es nuevamente de que tu mercancía sí está obligada, ya viste que no se puede excluir o algo, entonces tendrás que pasar al número 5, que será confirmar de acuerdo a tu producto cómo vas a cumplir con dicha NOM. repito, ahí sí, tendrás que ver a detalle con los organismos de certificación y verificación cuáles son todos los pasos, todos los procesos, todos los documentos, todos los costos, todos los tiempos que tendrás que pasar para cumplir con la NOM. Y entonces sí, una vez que cumplas con dicha NOM, que tengas tus certificados, que tengas tus documentos listos, te transmitirán a la aduana y ya podrás efectuar la importación de tus productos. Hasta aquí llegamos el día de hoy con este video. Espero les haya aportado información útil sobre las normas oficiales mexicanas. Recuerda apoyarme a compartir si sabes de alguien que esté buscando información de las NOM y también recuerda dejar tus comentarios. Espero poder haber aportado un poquito de información y aclarar muchas de las dudas que en el ambiente están sobre las NOM. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!